Poder envejecer adecuadamente, lo más importante es tener tres hábitos. ¿Cuáles son esos tres hábitos? Aprender a ser feliz, no es fácil. El segundo hábito, aprender a comer. El tercer hábito es socializar, tener amigos, eso es importante también. Y el cuarto hábito, hacer deporte. Vamos a enfocarnos rápidamente en esto. Ser feliz, hacer lo que a ti de verdad te agrada, de ser tu profesión, o como deportista, o como lo que tú hagas, pero ser feliz. En la comida, no creas que la gente cree que comer lo que le gusta o lo que no le gusta es lo que le puede hacer feliz. En su cuerpo, lo importante es lo que te hace o lo que no te hace daño. Puedes hacer todo, pero con moderación. Si te gusta el alcohol, pues toma alcohol con moderación. Recuerda que el alcohol con exageración daña tu hígado y además de eso daña tu corazón y es un factor de riesgo coronario. Alimentarse bien. La alimentación debe ser balanceada. Yo me atrevería a decir que la dentadura te dice qué es lo que tú debes alimentar. ¿En qué sentido? Aquí tenemos estos dientes que son para comer ciertos alimentos. Tenemos los caninos para comer otros alimentos y tenemos los volares para comer otros alimentos. Por lo tanto, debemos balancear nuestra alimentación. El deporte, fundamental. Sobre todo, yo me atrevería a decir que es el deporte aeróbico. Mantener siempre una frecuencia cardíaca que sea beneficiosa para tu cuerpo, eso te va a ayudar a envejecer muy bien. Y lo otro, que yo me atrevería a decir que también es importante, es dormir. Dormir es importantísimo. Tenemos que dormir mínimo ocho horas diarias. Cuando tú duermes, a pesar de que estás ahí acostado a una cama, es el momento en que tu cuerpo está nuevamente renovándose a través de un metabolismo completamente diferente al que tienes cuando estás haciendo actividades durante el día. Por lo tanto, debes dormir. El ciclo circadiano es importantísimo para un beneficio corporal, ya que tu frecuencia cardíaca baja, tu metabolismo se recupera y vuelve otra vez a tomar energías. Por lo tanto, para poder envejecer bien, recuerde que lo más importante es ayudar a nuestra circulación. Todo aquello que no daña nuestras arterias es lo que nos va a ayudar a tener un buen envejecimiento. ¡Gracias!